He venido hoy a Las Arte iniciando el itinerario de mi campaña por la candidatura al Endacari del Partido Socialista en las próximas autonómicas y lo he querido empezar hoy en Las Arte, que además es un municipio de reciente creación. Precisamente la semana que viene van a celebrar los 30 años de la constitución de Las Arte como ayuntamiento y ya sabéis todos que para los socialistas vascos el municipalismo es fundamental. Es donde realmente hacemos la política cercana con los ciudadanos que a nosotros verdaderamente nos mueve. Pero fundamentalmente he venido también a contarles por qué quiero ser candidata al Endacari y continuar así el compromiso que inicié hace ahora más o menos 500 días cuando los militantes del Partido Socialista me eligieron como secretaria general. Quiero que renueven su confianza en mi persona para ser la candidata del partido en las próximas autonómicas fundamentalmente porque tenemos un proyecto que quiere hacer iguales a todos los vascos, vivan donde vivan. Queremos que seamos todos iguales en derechos y en obligaciones, sin que ninguna identidad ni ninguna bandera primero oculte los verdaderos retos a los que nos enfrentamos los vascos, que fundamentalmente hoy es la desigualdad. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando todos estos años. Creo que hemos alcanzado grandes éxitos como el derecho a la vivienda, el copago farmacéutico, más dinero para dar más oportunidades de empleo, de formación, en innovación, en investigación. Y ello me da más fuerza para, si cabe, continuar en esta senda y en esta senda de compromiso con los socialistas vascos y con el conjunto de la ciudadanía vasca. Y hoy, más que nunca también, vista la actualidad, creemos que es más necesario nuestro proyecto político. ¿Por qué digo esto? Porque acabamos de ver cómo Bildu se acaba de someter al modelo de país del Partido Nacionalista Vasco, pactando la ley municipal. Una ley municipal que niega a los ayuntamientos una mayoría de edad. En la parte más importante, que es cómo financiamos las competencias que tienen que tener los ayuntamientos. Y ahí vemos que Bildu ha renunciado a tener un modelo de país que parecía que lo tenía al inicio de la democracia. Y, bueno, paradójicamente ha renunciado y se ha plegado al Partido Nacionalista Vasco. Y también, al mismo tiempo, asistimos a una ponencia política que aprobará el Partido Nacionalista Vasco este fin de semana en Pamplona, donde defiende unas pensiones privadas con un país a dos velocidades. ¿Por qué digo esto? Porque en una sociedad donde tenemos los salarios más bajos y una precariedad laboral altísima, ¿quién se va a poder pagar un complemento de pensiones privadas? ¿Quién? Nadie. Nosotros seguimos defendiendo que las pensiones sean públicas. Sean públicas. Y que esa es la única manera de que garanticemos una vida digna a todos los pensionistas vascos. Creo que eso es lo más importante. Y más teniendo en cuenta que tenemos un país donde la pirámide de edad es la más envejecida de España y, además, tenemos las pensiones más altas de España. Por lo tanto, garanticemos unas pensiones públicas que garanticen una vida digna a todos los vascos y vascas. Eso es lo que yo les voy a contar hoy a mis compañeros y compañeras de aquí de las Artes. Espero contar con su confianza en esta carrera hacia la lendakaritza que se inicia hoy en el Partido Socialista con las primarias. Gracias. Bueno, etorri naiz gaur lazartera. Hazi nahi dudalako hemen txela zarten daukagun leia alderdi sozialistan lendakari gaia izateko urrengoa autezkunde autonomikoetan. Bat ez be, azaltzeko nire proiektua. Gure proiektu politikoa Euskaldun guztientza da berdintasunaren proiektua. Guk nahi dugu herri berdina egitea, herritar berdina, keskubide eta behar berdinekin eta berdin izatea non bizigaren. Eta gaur oso aktualidadekoa da gaiau, bat ez be, alde batetik ikusi dudalako, azte honetan, EHBilduko arduradunek adorztu dutela alderdi jeltzalearekin udalde gea. Eta alde utzi dute euren eskakizun politikoak, antzineko eskakizun politikoak, eta egin dute udaletxeak bigarren maiako erakunde bezela. Eta bestetik baita ere esagutu dugu alderdi jeltzalearen proposamen politiko bat, aprobatuko dutena urrengo igandean, eta eurak proposatzen dute pentsio privatuak. Euskaldun entzat, guk aurka, guztiz aurka gaude, horren aurka, uste dugu pentsioak publikoak izan behar dira, bizitzat duin batek eukiteko, eta estaduaren obligazioa dela duintasun hori bermatzea, eta publiko tasuna bermatzea. Honetaz, eta gauza gehiagori buruz baita ere, itsegingo dut, nire alderdi kideekin gaur lasarten. Jo, con respecto a la decisión que se está tomando en la ponencia, lo que me parece es una renuncia de EHBildu a tener un proiecto propio, se ha plegado al proiecto de los nacionalistas, del Partido Nacionalista Vasco, a su modelo de país, que es un modelo que hace ciudadanos con diferentes derechos y diferentes obligaciones, según donde vivamos, si somos bizcaínos, guipuzcoanos o alaveses, y nosotros estamos radicalmente en contra de ese modelo. Precisamente una de las pivotes más importantes de esta legislatura, en la política que hemos hecho los socialistas, ha sido, primero, llevamos una ley municipal donde los ayuntamientos eran mayores de edad, y se trataban de igual a igual con las diputaciones y con el gobierno vasco, en el Consejo Vasco de Finanzas, a la hora de repartir los dineros para llevar a cabo sus competencias municipales. Al mismo tiempo también hemos llevado una propuesta de reforma de la Ley de Territorios Históricos, que va en ese camino, que ahonda en perfeccionar, en hacer una Euskadi más moderna, que funcione mejor y que sobre todo nos haga iguales a los vascos, porque nadie entiende que en una Euskadi tan pequeña, con tan pocos habitantes y tan poca distancia de unos a otros, seamos tan distintos, porque un partido así lo decidió cuando hizo una ley en los años 80. Ha cambiado mucho el mundo y Euskadi tiene que estar preparada para los retos que tiene el mundo, y los vascos no somos diferentes a otros, tenemos los mismos problemas y tenemos que responder a eso. Yo me refiero más al sentido político, de que se asocia a EH Bildu en estas dos últimas semanas, dos decisiones más que orientarse hacia el PSOE, que parece que en los últimos meses, a ellos es con quien había parado. Bueno, pero en ese modelo de país está también el Partido Popular, es decir, el Partido Popular comparte con PNV y con EH Bildu ese modelo de país, un modelo de país con tres diputaciones que controlan de una manera poco transparente y poco democrática sobre cómo se financian las instituciones vascas y, en definitiva, cómo se financian los derechos de los vascos. Ese es el modelo, ese no es nuestro modelo, lo hemos puesto honestamente encima de la mesa, en el Parlamento, en esta legislatura, y vamos a seguir defendiéndolo, porque creemos que es lo mejor para los ayuntamientos vascos, pero en definitiva para los vascos, para las personas, porque es a quienes nos debemos a la hora de hacer políticas. Y una última cuestión, por mi parte, ¿se podrá llegar a un acuerdo a nivel de Madrid entre el PNV y Sánchez para llegar a un acuerdo de gobernabilidad? Bueno, todavía están manteniendo reuniones, creo que es pronto todavía para decir si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo. El Partido Nacionalista Vasco, en principio, se muestra dispuesto y abierto a tener esas reuniones, está trabajando por llegar a un consenso y espero que así sea, porque creo que a Euskadi le va mejor siempre si hay un gobierno socialista en España y creo que ha quedado claro que a Euskadi no le ha ido nada bien en estos últimos cuatro años con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. ¿PNV ha sido crítico el primer planteamiento que le ofreció Sánchez? Bueno, lo importante no es cómo empieza, sino cómo acaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!